hola que tal mis amigos bienvenidos sean una vez más a mi canal de música y ciencia un canal de tutoriales para toda la familia que continuamos hablando sobre este curso tan importante como es cantancia estudio 8 que nos permite hacer tutoriales editar vídeo editar sonido de manera profesional y abrimos el programa en un inicio programa y clic una vez que tenemos ya el programa abierto cerramos acá como siempre y hoy estaremos trabajando con seguimos trabajando en estos temas de la barra de herramienta de cantancia donde tenemos la mayoría de las acciones y vamos a trabajar con esta función llamada zoom la función llamada zoom tiene que ver con acercar o alejar el elemento y nos permite sobre todo tanto en el cine como en el asunto de los tutoriales destacar elementos de la escena es el objetivo principal del zoom acercar alejar para que podamos destacar cierta parte del vídeo en determinado momento yo voy a incluir inicialmente mediante clip in voy a importar media de si voy a importar un vídeo y de ese vídeo entonces nosotros vamos a utilizarlo como herramienta para poder el bail live vamos a agarrar lo que es un pequeño vídeo sin copyright vamos a incluirlo en la línea de tiempo ustedes saben que una vez que está acá para poder utilizarlo lo incluimos la línea de tiempo hasta nada más tenemos un solo track vamos a agregarle como siempre algunos tracks el perdón se rea y después aplicaré lo que estos cuatro atrás que siempre me gusta incluir me gusta dejar siempre un pedacito ahí de espacio simplemente algunos segundos conseguiremos poner una transición o algo por el estilo solo que no hemos llegado a esta parte por eso no he explicado tenemos este vídeo vamos a reproducir un poquito para que veamos ya lo habíamos visto anteriormente en uno de los tutoriales entonces lo que yo quiero es simplemente mirar este vídeo digamos que yo quisiera durante unos segundos acercar el caballo blanco para destacar cómo funciona esto yo voy a comenzar el vídeo hacia atrás digamos comenzó la carrera muevo un poquito la línea del tiempo a ver ahí comenzamos yo voy a acercar el caballo blanco en este tiempo en este tiempo que yo hago me voy entonces aquí a la pestaña de zoom fíjense que automáticamente yo me voy a la pestaña de zoom se previsualiza una pantalla igual que la que tengo en el canvas o en el el día de suelta sé que lo que yo hago aquí en la pantalla de zoom fíjense que yo tengo dos opciones uno es para escala para bajar la escala y otro es para volver a lo que sería la forma natural como ésta es ir a la posición anterior yo voy acercando hay varias formas de hacerlo pero la más importante que yo la plaga de manera rápida y profesional para que no cambie mucha la dimensión es tomar el extremo y fíjense a la medida que yo voy acercando y achicando esta parte se va destacando el elemento que yo quiero que se destaque que el caballo blanco entonces en esta escena cuando pase en el vídeo se va a ver o se va a destacar el caballo blanco aunque se vea lo demás porque yo lo quiero destacar si lo quiero dejar solamente el caballo blanco durante unos segundos entonces yo lo hago así que nada más se vea el caballo blanco ese es el objetivo del zoom entonces yo tengo que fíjense que automáticamente yo agregué esa vista se me agrega aquí un elemento que luego no vamos a ver vamos a echar un poquito más para acabar que lo podamos visualizar es decir que al inicio acá fíjense donde yo comienzo a destacar con el caballo automáticamente me aparece un elemento entonces yo voy hasta que punto yo voy a destacar al caballo blanco vamos a darle un poquito más para adelante fíjense cómo se va destacando ustedes ven solamente el caballo blanco ya a partir de aquí yo quiero cambiar el zoom yo quiero que aparezca ahora el caballo blanco y quizá el caballo que está más próximo o esos dos caballos así como se ven entonces se va a ver blanco y lo dos más próximo entonces agregué otro elemento entonces le doy acá en la línea del tiempo bueno vamos a darle para atrás vamos a volver para que se vean los efectos miramos el primero el caballo blanco se ve solo pasamos al segundo caballo blanco lo que está más cerca ahora que tanto yo quiero que ese caballo blanco se vea solo vamos a mirar atienden acá el primero viendo el caballo blanco ese es el zoom verdad comenzamos acá ahí comienza a destacarse el caballo blanco entonces yo lo que hago es que presiono hacia la derecha fíjense cómo se va viendo amarillo hasta donde yo quiero que se vea el caballo blanco y de manera paulatina vamos a correrlo para que lo veamos fíjense el caballo blanco se va acercando se va acercando caballo blanco ok por un tiempecito lo mismo hago con esta segunda acción vamos a pegarla aquí ahora en esta se va a ver por el tiempo en que yo extienda se va a ver el caballo blanco y los dos caballos más próximos bueno aquí lo puedo confirmar un momentito aquí me fui más lejos un momentito vamos a cambiarlo vamos a echarlo un poquito más para acá ahí ahí sí bien caballo blanco ok caballo próximo vamos a verlo acá ok ahí está el caballo blanco caballo blanco y luego vienen las aves entonces no dura mucho el tema de las aves entonces vamos a poner que yo quiero ahora que se vea una de las aves está vamos a agarrar a esta entonces yo me acerco a ella y la destaco que esa ave sea la que se destaque en ese momento entonces sabe yo la voy a destacar obviamente el vídeo dinámico hasta acá vamos a ver después un momento del caballo aquí vienen las aves aquí está mi ave un momentito acá ahí aquí está mi ave di el acercamiento pero se fue es decir que lo hace demasiado rápido porque solamente es un vídeo pequeño vamos a ver un momentito vamos a ponerlo acá que aparece demasiado rápido vamos a poner un poquito más grande la línea de tiempo así la larga muy así lo podemos ver yo creo mejor aquí agarramos vamos a acomodar un poquito caballo blanco caballo blanco ok aquí vamos a agarrar a los dos compañeros del caballo blanco como aquí ahí si lo vamos a visualizar mejor vamos a poner los pegaditos entonces ahí voy a ver los dos compañeros del caballo blanco que vienen ahí ok hasta ahí entonces luego vamos a sacar la estación que no se prolonga mucho ok ahí viene entonces ahí vienen las aves en esta vendrían las aves ahí ok vamos a dar ahí 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 todavía vemos los caballos vamos a ver los dos caballos ahí exacto vamos a ver hasta donde llegue el vídeo ok ahí se van perdiendo los caballos entonces ahí hacemos le agregamos otro efecto lo adelantamos le agregamos otro efecto donde se vea un grupito más lo adelantamos un chingo y ya aquí vamos a poner que se vean más caballos ahí se vea más caballos ahí entonces lo movemos un poquito y ya aquí vamos a darle al zoom completo para que se vean todos esos caballos entonces nos agregamos aquí un poquito más adelante hasta aquí ahí están las aves entonces vamos a destacar acercar las aves para ello yo doy el zoom en sentido contrario para acercar las aves ahí se acercaron las aves se agregó el efecto yo la voy a encaminar un poquito más la línea una vez que salió ahí pero vamos a dejarla olvidémonos de ella ok vamos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner un poquito más grande para que se agarre el vuelo de esas aves ok ahí se agarra el vuelo ahí sigue entonces dejémoslo ahí vamos a ponerle en zoom para que se vean todas y le agregamos otro efecto ya aquí ok ahí ahí hay unas que podríamos agarrarla ahí vamos a agarrar a esas horas a esas horas por el tiempo que dure por el tiempo que dure ahí entonces vamos a estar donde se va de una vez tendríamos que echar este bueno vamos a agarrarla vamos a agarrarla el tiempo es muy corto bueno se vería el efecto pero no es mucho entonces ok vamos a dejarla ahí entonces ahí ponemos la entera y ahí van a venir los otros animales ok vamos a acercar a esa madre con su criatura de esa manera le vamos agregando el zoom ahí entonces podemos dejar a esa madre con su criatura ok entonces aquí se ven varias aves vamos a destacar un par de ellas a destacar no vamos a vamos a dar entero ahí en uno no nos ayuda mucho ok aquí tenemos el capibara vamos a agarrarlo ahí y vamos a hacerle un zoom a él que se vea más aquí que se vea más y eso vamos a llevarlo ahí subió ahí subió la cabeza está como subió la cabeza nosotros tenemos que subirla también ahí que se da completo ahí se ve entonces vamos a verle una mala oreja aquí en este pedacito lo agarramos acá y nada le vemos parte de la cabeza la oreja ahí le destacamos la oreja ok movemos un poquito la línea del tiempo y ahí le dimos la oreja entonces ahora lo ponemos en grande ahí aparece entonces el koala vamos a acercarlo un poquito para ver la carita y lo llevamos hasta acá y ahí le damos el zoom para ver todo lo que hay alrededor luego seguimos vemos todas las aves vamos a ver una en particular vamos a acercarla vamos a acercar un poco a ver esta este grupo entonces seguimos moviendo y aquí hacemos el zoom en toda la pantalla ya vamos a dejar que eso sea el vídeo completo de esa manera vamos a reproduzarlo completo a ver cómo se ve vamos a ver yo lo voy a poner en pantalla grande para que podamos visualizar los efectos de lo que hicimos vamos a ver pudimos ver los efectos es decir que el objetivo de hacer ese acercamiento en cada uno de los elementos para destacarlo eso nos ayuda esa función de zoom yo regularmente lo que hago para los tutoriales que destacó eso y me voy ayudando ahí con alguno de los colados sobre todo esos de colores por ejemplo en este caso yo pudiese ahí estoy acercando al caballo blanco entonces puedo aprovechar y agarrar digamos este para señalar al caballo blanco le agrego este colado y lo señalo lo voy a voltear para que se pueda ver más o menos que yo estoy escribiendo mi ajeno y dejarle ese pedacito y dejarle ese pedacito miren como se vería ahí estoy señalando el caballo pero como el caballo ya se había ido yo tendría entonces que ponerlo un poquito más pequeño porque ya se había pasado entonces tengo que tratar de hacer lo que solamente me enseñara el caballo blanco desde que sale el otro caballo ya tengo que disminuirlo ya tengo que disminuirlo un poco ya tanto a la entrada como a la salida es decir el fade out y fading vamos a ver si aquí vamos a poner un poquito antes vamos a ver si es activo hay comienzo ahí lo ponen ahí vamos a ver ahí aparece se fue el caballo también en este caso vamos a agarrar a esa madre vamos a señalarla con su bebé utilizando este símbolo digamos acá yo voy a agarrar y le voy a poner este call out perdón disculpen acá entonces para señalar nomás a ese grupo pero lo vamos a hacer de manera dinámica ese es el objetivo de utilizar estos elementos para poder destacar pequeños momentos de nuestro video vamos a reproducirlo para que veamos no y dura el tiempo que yo quiera que dure fíjense que se pasó mientras lo que vamos a hacer es recogerlo un poco mientras dure la escena para que no pase no pase después de la madre vamos a ver vamos a ver chequeemos ok hasta ahí está bien ok tengo que cuidarme de eso eso regularmente lo hacemos en la etapa de edición ya en la etapa de edición hacemos todos esos cambios primero se graban los videos como yo le decía una vez que te graba los videos comienza a escuchar lo que te grabó comienza a hacer ediciones y en la etapa de edición comienza a agregarle los elementos a su proyecto entonces mis amigos con eso terminamos sobre lo que son los efectos del zoom dentro del proyecto de cantaxia estudio como ustedes pueden ver no hay muchas cosas que decir básicamente o es acercar o es alejar y eso podemos manejarlo para tratar de destacar partes importantes de nuestro proyecto le doy muchas gracias por haber visto este video así mismo les invito a hacerme un likecito la página que además a lo que no lo han hecho todavía que se suscriban para que sigan recibiendo estos videos y sigamos aprendiendo juntos este maravilloso programa de cantaxia estudio 8 para hacer tutoriales y para hacer y editar videos así que muchas gracias mis amigos y será hasta la próxima cuando ya estaremos abordando el próximo tema que es el tema del audio hasta la próxima bye 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 bye